Yo me encontré con una chica muy limpita Un día de agua en el discoteque De la que se le llegue a la guapa Y con un loco sobre ella me la sé De la que canta mi cara a lo oscurito Pues en el mando yo me queré comer Después de cantar en el baño es solito Pero en su suerte yo me llevé Me dijo, me llamo la cara Y me trae La agarrae Y lo compro Y me pate Y me llamo la cara Con un amigo, tome la camada Porque los pelos me traves y yo le eché A mi novia supo de mi regala Todo por esto me dejo de querer Y de ador de la humanidad Por esa mañana la cruda me mataba Y con el día de mi cuarto me quedé Y de mentón no me acordaba nada Con una chica hermosa me ligue Me dijo, me llamo la cara Y me eché La agarrae Y lo compro Y lo sobre el que me echó a correr Con un amigo, tome la camada Porque los pelos una vez y yo le eché A mi novia supo de mi regala Solo por eso me dejo de querer Me dijo, me llamo la cara Y me dio La gané y me comprobé, lo solo, y me echa a correr, y que le corro, como dice, porra dama, pura de candela. La gané y me comprobé, lo solo, y que le corro, como dice, porra de candela.